Ángeles que cuidan mi vida, mi entrada y mi salida Porque mi alma estaba herida Ángeles que cuidan mi vida, mi entrada y mi salida Porque mi alma estaba herida Un día andaba loco en mi vida y no encontraba la salida Porque mi alma estaba herida Y no había amor en mi vida Pero llegó un amor superior a mi corazón Que lo envió Jesucristo el Señor Y me guarda en todo tiempo Un día andaba loco en mi vida y no encontraba la salida Porque mi alma estaba herida Y no había amor en mi vida Pero llegó un amor superior a mi corazón Que lo envió Jesucristo el Señor Y me guarda en todo tiempo Ángeles que cuidan mi vida, mi entrada y mi salida Porque mi alma estaba herida Ángeles que cuidan mi vida, mi entrada y mi salida Porque mi alma estaba herida Ángeles que cuidan mi vida, mi entrada y mi salida Porque mi alma estaba herida Joana, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Los defiende ¡Gracias! 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 Gracias.